¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Soy Erex y hoy estamos de vuelta en Goldrush Ya está montada la tier 3, madre mía, he montado todo, el trame está todo montadico Eso sí, estamos sin dinerico, estamos sin dinerico La verdad es que no lo hice bien, tenía que haberme ido de golpe a la tienda y comprar todo Y estaba en negativo y claro, porque el tío nos cogió esos 60.000 por el alquiler de la zona esta, de la parcela Nos cogió esos 60.000 y tenía que haber ido antes de que me cogiera el dinero y comprar la tier 3 y tener la otra quiva doble Pero bueno, no pasa nada, eso sí, madre mía, muchos comentarios, muchas cosas, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias, la verdad es que apoyáis mucho el canal Pero eso sí, hay el 70% de los que me veis, no estáis suscritos, gente, suscribiros y así sabéis cuando os vais a subir vídeo Y bueno, vamos a empezar ya Y lo que veo es que aquí me faltan dos cubos, faltan las alfombrías de la tier 1 Que por cierto, ahora para sacar el oro va a haber que sacar aquí 12 alfombrías de aquí Alfombrías de aquí de la tier 1, bueno, va a haber una de las alfombrías que no va a ser ni medio normal Y también lo que tenemos que hacer es montar todos los generadores Todos los canadadores, todos los bombos de aguas, hay que montarlas para que todo funcione bien Y claro, es que a ver, vamos ya a empezar a montar ¿Habéis visto eso? ¿Hola? ¿Por qué hay...? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Están enterradas ahí, estas Bueno, 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 bueno Bueno, y ya empezamos con los bugs, ¿eh? No empecemos ya con los bugs Vamos a dejar el... El depósito No sé muy bien dónde dejarlo El depósito, ¿dónde dejamos el depósito? Porque hay que rellenar eso de combustible y tal Es que yo creo que igual hasta es mejor dejarlo donde estaba antes, ¿eh? Aquí Y venimos con las excavadoras, lo que sea, aquí Y lo montamos O sea, y lo rellenamos y ya está Yo creo que aquí Aquí puede estar muy bien, ¿vale? Pues apárcalo, apárcalo ahí Apárcalo ahí Vamos a dejar esto Lo he sueltado, perfecto Vamos a poner, ya que estamos, los cubitos estos Aquí en la criba doble Vale Coge esta Ahora vamos a recoger todo porque recogí los tubos, como veis Los tubecitos Cuidado que no te caigas más por ahí Que luego nos salimos ¡Espera! Recogí todos los tubitos porque estaba eso Madre mía, había un número de cables y de tubos Increíble Eso sí, había que recoger aquí Buah Muchas cosas Vale, pone esto que es lo que necesitamos Esto también, supongo Así que vamos a llevarlo La otra bomba, esta Vamos a llevarlo por si acaso Los cables Los cables, los cables Los cables los vamos a necesitar ¡Uy! ¿What? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Que me he quedado enganchado aquí? En el agujero este Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Vale Hala, lleva esto por ahí Y creo que me haces esto nada más, ¿no? Ya he recogido todo Falta un cable por recoger o algo Ah, sí, mira, este, este, este cablecito Recógelo Vale, eh Vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Que, que, que vengas conmigo, he dicho Vale Ya, ya, ya Otra vez Otra vez Vale, pues vamos a montar ahora la Tierra 3 Ya, bueno, esto no será, será nada Vamos, serán minutos Lo montamos y le damos ya caña A sacar aquí oraco Del bueno, bueno, bueno A ver, sube Camioneta, por favor Vale Ahí estamos Hala Eh, ¿cómo vamos a hacer? A ver, coge el otro generador este Que hay que llevarlo también aquí Vamos a hacer aquí como la sala de apagar y encender, ¿sabéis? Aquí al lado Y esto creo que sea aquí La sala de encender y apagar todo Que venga aquí y pueda apagar todo lo que yo quiera Entonces, vamos a llevar aquí otro tubo Mmm... De aquí Hasta... Hasta yo que sé Hasta por aquí, macho Vamos a llevar hasta aquí Y podemos ir a una bombica de estas de agua Voy a tenerlo aquí al lado Y lo voy a estar también a poner así Para poder conectar todo lo que queramos Esto va en in ahí Ahí va En in Ahora en out ¿Dónde tengo ni más tubillos? Aquí tengo más tubillos, vale Porque esto hay que cogerlo de aquí Y meterlo ahí Vale, eso ya tiene agua Esto necesita agua Lo que necesita agua creo que es Eh... Nada más, ¿no? ¿Necesita agua o agua? Creo que no Vale, un azul Un azul Un azul va a ir Desde aquí Eh... Espero que no me falte cable azules, eh Porque no sé si tengo tantos cables azules Si no hay que correr A coger un cable azul Que no quiero que me pase como la anterior vez Que no teníamos cable azules de sobra Vale Este va por aquí también Y va A esta Este va a ser el generador de los De esta De la... Del que mueve De la banda esta que mueve No me acuerdo cómo se llama Vale Ahora necesitamos otro de estos Que va a ir Para abajo, ¿no? Creo que sí Vale Llévalo hasta aquí Vale Ese está conectado Bien Eso sí Recoge esto un poco, tío Recoge esto un poco Ahí Ahí me gusta Ahí me gusta Me gusta más así Eh... Tengo yo otro cable azul Pues no sé Parece que no tengo Otro cable azul, tío Y yo recuerdo haber comprado Más de tres cables, ¿no? O sea Solo tres cables he comprado De azules O sea No neces... Oh, sí, 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 sí Necesitamos más Necesitamos un azul Para este Uy, papá Uy, papi Que no tenemos el cable, ¿eh? No tenemos el cable ¿En serio? No, no, no Estarás bromeando conmigo Pues vamos a comprar, ¿eh? Vamos a comprar ya Un cable azul Chavales Sí, 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 sí Ahora, móntate Vamos a comprar cables azules Que no me quiero quedar sin Bueno Me faltaba ahora Quedarme sin cable azul Otra vez Que ya nos pasó eso una vez No sé, acordáis Pero ya nos pasó ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? Ah, lo de las... Las cuerdas Vale, vale, vale ¿Sabes lo que voy a hacer Ya que estoy aquí? Voy a coger la Tier 2 Esta Que he comprado Y la voy a dejar ahí En la zona de venta No la voy a vender todavía Porque nunca se sabe Cuando realmente necesitas El dinero Eh... ¿Sabes? ¿Sabéis? Nunca se sabe cuando realmente necesitas Un dinerico Oye, que viene bien Así que la voy a guardar La dejaré ahí Y... Uy, cuidado Cuidado que se vuelve loco Cuidado que se vuelve loco Y cuando necesite venderla La venderé Espero que la quito ya de aquí Porque aquí molesta mucho Molesta bastante, ¿eh? Vamos a dejarla por... Uy, cuidado, cuidado, cuidado Eh... A ver, a ver ¿Cómo la meto yo ahí, tío? Ahí, ahí estamos Ah... Ahí Vale La quitamos A ver Bájate La quitamos, chicos Porque le dejamos aquí Y cuando ya... Y algún día La venderemos Y ya está Por ahora no necesitamos el dinero Así que en un apuro La venderemos Vale, ya están los cablecitos aquí A ver, vamos a montarlo de una vez Que quiero ver si todo funciona bien Vale Ahí estamos Coge este cable Vamos a llevarlo aquí al... Al trommel Vale Uy Ahí Ese es Ahí está el cablecito Vamos a rellenar todo eso de combustible Que esto va a chupar una gasolina de combustible aquí Buah No sería ni medio normal A ver Rellena eso Rellena este Ole ahí Perfecto De hecho vamos a dejar esto por aquí Porque no lo necesito Quita esto del medio Tampoco lo necesito Esto también Vamos a montar las alfombrillas De al tier 1 Y ya pues estaríamos listos para empezar, chicos Estaríamos listos para empezar Vale, a ver Bájate Eh... ¿Dónde están las alfombrillas? Aquí Quita el cablecito, hombre Una va aquí Madre mía La que tenemos aquí montada Chicos Somos unos verdaderos Mineros de oro Pero bueno, bueno, bueno De la nada A tier 3 Es que mirar Buah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Eh... Pues, por favor Ahí Esa, esa, esa What the fuck? What? Chicos Acabo de leerlo Que lo que han hecho Es que ahora Ahora Cada parcela ¿Sabéis que? Eh... Yo os había enseñado Donde se consigue más oro Pues ahora Cada parcela Es diferente O sea Cada youtuber ahora Y cada persona Que juega este juego Va a tener una parcela diferente Y como veis Nosotros antes Aquí teníamos Muchísimo oro Muchísimo aquí antes Y de hecho Lo seguimos teniendo Pero es como Un amarillo así Súper malo Porque aquí Sigue habiendo Dos onzas Aquí Y aquí ¿Qué han hecho aquí? Oye Esta zona aquí Para acabar Está bien, eh Hasta los 3, 4 metros Para abajo Aquí hay buen oro Creo que esto sigue igual Pero Como que el color Está cambiado Tío Mira, no sé Voy a ir por aquí O por aquí A acabar Ahora con el Con el autobolquete Y con la escaladora Y vamos a hacer oro Vamos a hacer oro No sé Igual hasta me paso Un poco más Con la Con la máquina Esta de buscar el oro Para ver Donde hay mejor zonas Pero Creo que han cambiado Sí, sí, sí Porque pone que Cada parcel ahora Es diferente Vaya locura Vaya locura Hermano Vaya locura Hermano 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 Vale, nada Vamos a coger El autobolquete Qué pepino Tío Buah Hace mucho que No lo conducía Ya tenía ganas Vamos a ir para ahí Y Vimos cuantos Lo sacamos Bueno Pues ya estamos aquí Madre mía De verdad Vais a ver el boquete Que hice Vais a ver Vais a flipar Vais a flipar O sea Bueno Vamos a echar esto Pero vais a flipar Llevo Como 10 autobolquetes Ya echados 10 Como 10 autobolquetes Ya echados Esto no es normal Esto no es normal No es normal Para llenar la tía de 3 Más de 10 volquetes Al 100% Pero estamos locos Estamos locos Primo Vale Nos gusta muchísimo Ahora llenar la tía de 3 Vale, a ver Vamos a apagar esto Vamos a acceder a la tía de 3 Mientras esperamos A que esto vaya Limpiando Todo la tierra Y a ver Cuanto oro sacamos Tío Pero bueno Como no saquemos Mucho oro De verdad Me voy a cabrear Porque Como veis Ya está todo Casi al 100% Y es que he pillado oro De la buena zona De aquí Estas dos parcelas Estoy pillando oro Aquí ya como veis Casi no hay nada De oro ya Lo he pillado casi todo Y es que Increíble Si que es verdad Que estamos aquí Perdiendo oro Al no tener una criba doble Creo que estamos Perdiendo Bastante Bastante oro Porque Claro Todo el oro que está cayendo aquí Se está yendo a la basura Porque aquí no hay ningún oro Que se pueda recoger Y Las alfomirias estas pequeñas Pues A ver Funciona todo bien Si Las alfomirias pequeñas Solo se llenaron el 33% Pero es normal Porque Por aquí salen los residuos De la criba doble Los residuos Pues es nada Los residuos es nada De la criba doble Ya se llenó Una vez al 100% Aquí están los dos cubitos Vale Eso va limpiando De hecho ¿Dónde está la furgoneta tío? Porque vamos a coger Las mesas Las mesitas Vale a ver Machas atrás Vete machas atrás Que es más fácil Venga Dale Dale ¿Qué le pasa el sonido? Vale Estamos a A Ahora son a 5 Son a 5 Y a menos de 50.000 Así que me gustaría Acabar rápido Para A ver si podemos comprar otra criba doble Y Y que no nos pide otra vez el préstamo A ver ¿A cuánto está esto? Al 95% 24% Bueno ahora que coger Una tanda más Al 100% Creo yo De la De la De la De la octobolquete este Pero no pasa nada Ahora Ahora vamos Si lo cogemos Que lo quiero tener al Al 100% Vale Apaga todo esto tío Apaga todo esto Por favor Por favore Vale Ahí estamos Vale Yo creo que con esta ya Ya hemos sobrado Vamos a echarlo ahí Con cuidado Vale Al 70% Vale Yo creo que así que está bien Así está bien Estás ahora a nada de combustible Vamos a ir con el depósito aquí A llenarla Vale Coge el autobolquete este Vamos para atrás Venga Que tú puedes Venga Venga Vamos Vamos ¿Cuánto oro creéis que nos va a dar? Mucho o poco Porque como veis O sea Un autobolquete al máximo Es un 9 o un 10% De la De tier 3 O menos Incluso Ni idea Un 8 o 9% Vale Echa esto ahí Perfecto Vale Ya está Ya está todo echado Vamos a encender otra vez La tier 3 A ver Apaga Vale Apaga Que se está haciendo Ya se está haciendo De noche chicos Las 6 ya Madre mía Willy Que se nos complica esto Se nos complica Vale Enciende esto Enciende esto Enciende esto rápidamente Vale Vamos a montar esto Vamos a montar esto Que hay que montarlo A ver Esto El separado de magnetita Hacemos la magnetita Lo hacemos chicos La magnetita Es que da muy poco tío Mira Voy a pasar a hacer la magnetita Voy a pasar Voy a pasar Esto ya está Lleva mucho tiempo Y Y da muy poco Da muy poco Que os voy a decir Da poquísimo Igual la estoy cagando Por no hacerlo Puede ser No os lo niego Pero Pero bueno Lo dejaré así A ver ¿Cómo va eso? Vale Va avanzando Vale Yo creo que lo estoy acabado A ver Apaga esto ¿Cómo está la tier 3? 96 98 97 Pero se acabó de echar una más Bueno Lo vas a dejar así Es que Algunas están a 99 Unas en 95 Otras en 98 Bueno Ni idea Vas a dejarlas así Vale A ver A ver A ver A ver Coge esto Coge esto Vamos a meterlo Aquí Ahí Ahí estamos Coge esta de agua Vamos a ponerlo Ahí Vale De hecho voy a apagar Todo esto Tío que está haciendo De aquí Un ruidaco Y gastando aquí De todo A ver Esto no lo quiero Desconectame todo eso Desconectame todo eso Y esto tampoco lo quiero Ala Ahí estamos Así Así es lo que quiero Vale Entonces Madre mía Hay que quitar aquí Una de las alfombrías Que no va a ser normal Esto es lo de la criba doble La criba doble 100% Entonces Vamos a ver Cuánto oro Hemos perdido Teniendo solo una criba doble Y no Y no dos Porque si esos dos cubos Son el 100% de la criba doble Y nos falta una Pues me hubiera sacado El doble Vale Vamos a ver Cuánto se saca de la criba doble Y pues esto sería ya El doble Vamos a ir sacando Las rejillas Las alfombrías Aquí y todo Vale Porque esto hay que Limpiarlo ahora Perfecto Estas rejillas también Bueno ya verás tú Para montar todo esto luego Vale Ahí van 10 onzas De hecho Vamos a llenar aquí los cubos Para que veáis Como se llenan Mirad Esto es como se llena Así se llenan los cubitos Ahora de agua Vale Uno rellenado Vamos a ver El otro Llena ese también Oye tú ponte bien Ponte bien Ahí estamos Vale otro llenado Rellenamos este también Con agüita Oye que guapo Que guapo Vale Recógelo Recógelo Ahí estamos Echamos esta también Que está en la criba doble Y vamos a limpiar Alfombritas 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 A ver Coge esta La metemos aquí En el agüita Vale Esta parte acabada Vamos a seguir echando La criba doble Que esto estaba al 12% Hace cuánto estaba Échala ahí Que vaya esto separando Vale Esta también Ya ha acabado Vale ya ha acabado Bueno vale Claro es que había Había poquito Vamos a coger estas alfombrillas también Vale esta es la última alfombrilla Vamos a meterla Ahí estamos Tenemos tres cubos Con cuatro alfombrillas Vale Tres cubos con cuatro alfombrillas Vamos a ver cuánto sacamos Echa este pa' allí Que Uy uy Cómo sube Cómo sube el oro chaval Cómo sube Por favor que suba No 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 Necesito que suba Eh Necesitamos otro cubo de agua No tengo Para estas alfombrillas De la tier 1 Vale a ver Que vaya acabando eso 65 onzas 67 70 Uh papá Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta 80 onzas ya Sería lo rico Sería lo bonito Más 10 autobolquetes No es que yo ya estaba flipando Si no hubiera sacado mucho oro Yo ya estaría flipando Es que es normal Vamos Es que Lo he llenado como 11 veces La tier 3 A 100% Lo viste De hecho que he metido Una al 70% Y he sacado casi nada O sea que se ha llenado casi nada Vale Echa este también Que vaya ahí Filtrando Vamos a Meter estas alfombrillas también Aquí No cuidado Cuidado Mételo ahí Bien 160 onzas 160 Vamos a echar Este cubo también Vale Echalo ahí Y eso que no tenemos la criba doble Tío Y eso que no tenemos la criba doble Increíble Increíble Echa esta alfombrilla también ahí De la tier 1 Perfecto A ver ¿Cuánto sacamos? ¿Cuánto? 200 onzas ya Uh 200 onzas 200 onzas Pa 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 No Es que Normal 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 Es que He vaciado Esta Esa parte La he vaciado Echa esta también De la tier 1 Que bueno Aquí hay poquito Por lo que veo Si hay poquito Vale Que vaya acabando esto Voy a subir arriba Para volver a conectar Todo de nuevo Vale Ya ha acabado A ver Vale Apaga todo esto You forgot about Minas Grill Your goal will be Washed from the Moses Vale Vale Tranquilo Tranquilo Que no se va a ir nada 240 onzacas de oro 250 onzas 250 onzas Si hubiéramos cogido La otra criba doble Uh Papá No se yo si habíamos tenido Alguna vez Tantas onzas 250 onzas Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a ir a la tienda Vamos a ir ahora A la tienduca A comprar la otra Quiba doble Y lo que necesitamos Porque esto Se va a descontrolar Ahora si que va a molar Esto Ahora si que va a molar 240 onzas Increíble Me parece O sea Me parece Me parece Increíble Es que yo me había asustado Digo yo Como saque poco oro Verás Verás Si se sacó poco oro Pero no Se ha aportado Se ha aportado El juego Con 10 autobolquetes Vamos sacando bastantes onzas Es que vamos ahora Al herrero rápidamente Eso si Vamos a perder un poco de dinero Porque como estamos en negativo No podemos fundirlo Si no Lo que hacemos Es vender Ahí vamos a estar perdiendo Un poco de dinero Eso me molesta bastante Pero bueno No pasa nada Chicos No pasa nada Y pronto se viene el update De hecho si Si veis Si veis que voy a subir Otro vídeo de gorras Muy seguido Es porque se viene el update Y quiero enseñaros Lo que trae Vale Vamos a vender Necesitamos sacar unos 40 y pico mil Tío Unos 50 mil 50 onzas Madre mía Que hemos perdido ahí 50 onzas Vale Funde todo esto No tienes un universo Perfecto Funde todo esto Funde todo esto Que quiero venderlo 185,5 Onzacas No Increíble Increíble Un like Chicos De verdad Si sois unos putos cracks Que se que lo sois Reventar Tío Reventar El botón de likes Reventarlo No reventarlo Chicos Se merece un like Más de 2 o 3 horas Vale Vamos a seguir Vamos a la tienda A comprar Todo lo que necesitemos Y hay que hacer dinero Hay que hacer dinero Para el Frankenstein Que se viene el DLC En uno En un día De hecho creo que Va a salir Cuando veis el video Va a salir hoy el DLC Así que hay que hacer lo rico Hay que hacer lo rico Y no hay otra mejor forma De hacer dinero Que comprando esto Chicos Otra que iba doble La quiero Vale Que bueno Esto Esto será para En el DLC 103.000 209.000 El T-Rocker Lo vamos a comprar Si chavales T-Rocker comprado Vamos a comprar El nuevo T-Rocker Y tiramos esto Porque esto no me sirve de nada Esto va a salir en el DLC Y vale 203.000 Madre mía Vale un montón Y los trommels También valen Un pastigal Por ahora Bueno Por ahora Es lo que hay Y creo que no necesitamos Nada más Vamos Estamos bien Tenemos dinero Tenemos la nueva T-Rocker 3 Y la criada doble Que es lo que queríamos Vale Orden Tenemos 100.000 de pasta Lo que es que me gustaría quitar Es Bueno Voy a meter esto para allí Voy a meter esto para allí Criada doble También 2.500 Perfecto Vale 98.000 Dolaricos Madre mía Me gusta Me gusta Ahora sí Ahora sí que vamos a hacer dinerico Un like De verdad Estoy súper emocionado Tengo 100.000 Que nos ayudará Para pagar Presta micos Y a ver si para el siguiente episodio Hacemos dinero Pero muchísimo más Que con Con otra criba doble Y Y con otra tier 1 Y con Con el nuevo D-Rocker Y todo eso Seguro que se saca más oro Seguro Porque eso lo han puesto ellos Los devs Vale Vamos a ver ¿Cómo es el D-Rocker? Míralo 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 el D-Rocker Buah Que pepino Tío Que pepino Me encanta Me encanta Me encanta Habrá que montarlo ¿Vale? Habrá que montarlo Eso Eso lo haré yo Fuera de cámaras Porque montarlo Bueno No No es tan difícil Lo que sí que voy a hacer Es Desconectar Creo que La Esta Lo voy a desconectar De aquí Vale Quita Quitame esto Y Quitame la Electricidad Porque la voy a quitar La voy a quitar de ahí No No la quiero No quiero que esté ahí Porque voy a poner la nueva Lo voy a estar la vendo Transporte Vale Vamos a Desbloquear esto Y vamos a coger El Criba Por vibración Esto Lo quiero en el espacio De manorcionamiento Aquí 2200 Vale Perfecto Vale La ha quitado de ahí La han quitado La ha quitado La ha quitado Vale La ha quitado Ya no está ahí Perfecto Ahora va a poner la nueva Y seguir llenándola De orico Y hacer mucho oro Así que nada Dicho eso Espero que se haya gustado el episodio Ha sido un episodio Increíble Increíble Hemos podido comparar Todo lo que nos faltaba En el anterior Y espero que lo apreciéis Y deis un buen like Dicho eso Espero que se haya gustado Si es así Danle a like Comentar Suscribiros Y nos veremos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!